Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX presenta Amigos que tal buenas tardes bienvenidos a su programa el Man Cave Que hablamos de todos los deportes menos del fútbol soccer Me encuentro aquí con mi amigo José Antonio Moratinos que tuvo una gran semana porque los Cowboys no jugaron ¿Qué tal Isan? ¿Cómo estás? Estuvo muy contento, entonces estuvo muy contento porque no jugaron Y este bueno vamos a iniciar esta sección del programa Tenemos un amigo que es un fan de toda la vida de los Chicago De los cachorros de Chicago Este que bueno pues el El es Die Hard ¿Rodrigo lo escuchas? Si, te escucho perfectamente ¿Se oye bien ahí en la cabina si su voz? A ver habla Bueno Perfecto ¿Escuchas o no? Te escucho perfectamente Bueno, pues un poco Más o menos se oye bien Bueno, a ver Vamos a seguir Platícanos un poquito de Esta épica postemporada de Chicago En ojos de un fanático como tú No, pues mira Después de 13 años De estar viendo a Chicago Llegar a los playoffs Y efectivamente De buena u otra manera Salir Ya sea por fanáticos O simplemente por Por comedia de errores La verdad Siendo un fanático de toda la vida Y viendo lo que Theo Epstein Y Jason McLeod Han hecho Con el Fund system del equipo Con las diferentes Transacciones de cambio De jugadores Efectivamente Ningún fanático de Chicago Tenía expectativas De que este año El equipo llegara A la postemporada Entonces Si, es como el primer año De Joe Maddon Nadie 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 tenía Expectativas tan Grandes O sea De acuerdo A los diferentes Análisis estadísticos Que se hacen ahora En el béisbol El equipo Postulaba para Llegar a 83 84 victorias Llegaron a 97 Y entraron Como Tercer mejor récord De la de una liga Pero tercero Pero tercero En la división Pues más competitiva Del béisbol Si, la central De la nacional Exacto El haber sacado A Pittsburgh Con el segundo Mejor récord Y a San Luis Ya es por si Es un mérito Efectivamente Los dos primeros partidos Contra los Mets No han sido Lo esperado Platícanos un poquito ¿Por qué ¿Por qué los bats De Chicago Que impusieron Récord de home run Creo que en la serie Pasada Se han visto Apagados En estos primeros dos partidos Aunado a que también Jay Carrieta No tuvo su mejor salida El día de ayer Pero la verdad La verdad es que El bateo se ha visto Muy malo Es A ver Es que los pitchers De los Mets Son muy buenos O sea De Gro Harvey ayer Antier Perdón Y Syndergaard Ayer ¿Apagaron mucho La pólvora De los bats De Chicago O simplemente O sea ¿A qué atribuyes Tú tan mal bateo? Mira Yo no considero Si te has fijado Bien en los partidos O sea El número De post En play Que ha tenido Chicago Pues está muy en línea Con 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 lo que han Promedio En la temporada Tanto Y el número De ponches Como equipo En los primeros Dos partidos Pues es una reflexión De lo que fueron Los anteriores Cuatro partidos De post temporada Contra los equipos Yo creo que hay un poquito De suerte Involucrados Las pelotas Si 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 le han dado Y le han dado duro Desafortunadamente Se subieron varios Saps El día de ayer Que fueron directos A jugadores De los Cubs O sea Podemos halarte el patazo De Coughlin Que Granderson Robó Podemos halarte el patazo De Castro Efectivamente Yo creo que hay un factor De suerte No No para quitarle Nada de mérito A los pichos De los Mets O sea Harvey hizo una labor Impresionante Sinder Ayer tenía que ver Pichado seis entradas Llegó a hoy Cinco y dos tercios Yo creo que La verdad Los Mets Están en una posición Muy privilegiada Ahorita Van arriba Dos a cero Ahora vamos para Chicago ¿Qué necesita hacer Chicago Para darle la vuelta A esta serie? Romper la maldición Para romper la maldición Porque es que todo el mundo Le estamos echando porras A Chicago Yo creo que Es importantísimo O sea No hay opción O sea Ya son años Que hemos visto Equipos que Quedan abajo Cero dos Son contados Son contados Los equipos Que han logrado Dar la vuelta Es importantísimo Que el día de mañana Kyle Hendricks Piche seis, siete entradas Y nos permita Más de dos carreras Obviamente va a ayudar Muchísimo El hecho de que el partido Se ha jugado en Chicago El abridor Para el cuarto partido No se ha anunciado Yo pensaría Que para Para el caso De los Mets Va a ser Max Para Chicago Posiblemente sea Una combinación De Jason Hamo O una combinación De Bumpen Y como Joe Madon Ha hecho toda la temporada ¿Tú no crees Que Arrieta Pueda pichar Con tres días De descanso En caso de ser necesario? Yo la verdad No lo haría Yo picharía A Lester Si fuera el caso Porque si Logramos repuntar Los primeros dos partidos De la serie en Chicago Pues entonces Ya se vuelve Una serie de tres partidos Y con Lester Y con Arrieta Por pichar Si el partido De mañana Se pierde Pues ya no hay Mucho que hacer Y simplemente Pues Como no Los Red Sox En el 2004 Regresan Contra los Yankees No sea tan negativo Nunca pierdas La esperanza Exacto O sea Boston ya lo hizo A ver si Chicago Lo puede hacer Pero si es importante Si el día de mañana Carlos Hendricks No tiene Satipicha Como pichó Contra San Luis En el juego dos Pues entonces Estamos hablando De una serie Donde posiblemente Vamos a ver A Arrieta Y a Lester Una vez más Confiando que Los Bucks de Chicago Bateen como batearon En la serie divisional Contra San Luis Si que no Que han estado Han brillado Por su ausencia Oye y hablando De Bucks Que ¿Cuál es la estrategia De Chicago Para poder Lidiar con Daniel Murphy Que simplemente Ha estado Espectacular En esta serie Lo van a seguir Caminando Como pasó el día De ayer En algunas ocasiones ¿Tú cómo ves ¿Cómo ves eso? Porque el cuate Ha estado bateando Todo De una manera Impresionante Efectivamente Mira Lo mismo que hizo Chicago Con Murphy Los Mestros Hicieron ayer Con Schwarzer O sea Efectivamente Murphy Está en una racha Donde le está pegando Absolutamente Todo No importa Que le tiren Ha pegado A honrones Contra recta Ha pegado A honrones Contra breaking balls Ha pegado A honrones Con cambio Entonces En realidad Cuando un jugador Está prendido Yo creo que No es mala estrategia Lidiar con el siguiente Bateador Hasta que el siguiente Se caliente O sea En realidad No hay muchos hoyos Ahorita En su swing Y no hay muchos hoyos En el strikes O sea El pitcher Prácticamente Tiene que hacer Strikes perfectos Algo que Chicago No ha hecho Y efectivamente Pues ahí está el resultado Dos honrones En dos juegos Oye Dime una cosa ¿Y si pasa Chicago A la serie mundial ¿Vas a ir? Eso no hay duda Los boletos No van a estar Muy baratos No, no Los boletos No Pero mira Tú sabes La maravilla La tecnología Es que ahora Tú te puedes meter A un stock Los boletos Para el partido Mañana están Si no mal recuerdo Empiezan en 400 400 dólares Para juego 3 Disculpa No En la serie mundial Yo creo que sería Yo creo que la serie mundial Va a ser como de mil Dolaritos ¿No? Por lo menos En los separados En Wrigley ¿No? ¿Cómo ves? Yo pensaría Que los boletos Van a empezar En 800 900 Siempre está La posibilidad De ir a un rooftop Que eso mucha gente No lo considera Que es un leve descuento Yo creo que De ahí en adelante Los boletos Más baratos Son standing room En el estadio Ahí tienes los bleachers Y obviamente Las secciones Del upper deck El típico precio Del estadio en Chicago Va en esa forma De descenso Entonces Si mil dólares No se me hace descabellado Pensar de que los boletos Puedan llegar a ese nivel Espero que tengas ahorritos Lo más importante Es que primero lleguen Y todos les estamos echando porras Para que se vaya la maldición Y si llegan No te preocupes El man cave Te ayuda a conseguir boletos Aquí estoy Aquí estoy Es que el Barry se habló Que dice que el man cave Te va a ayudar a conseguir boletos Si es que pasan a la serie mundial Ah perfecto Pues muy bien Pues muy bien Pues muchas gracias Mi estimado Lacayo Lacayo para todos sepan Es el pitcher estelar De las perlas negras En la liga nocturna De la liga maya Es un jugador Jugador de muchos años Porque no hay que meditar nada más Entonces Este Bueno Es el pitcher estelar Y está muy emocionado Porque Chicago está ¿Cuántos años lleva? La maldición 108 108 Este año 108 ¿No mira acá yo? Vamos en 107 107 107 Bueno Pero sabes que Volver al futuro 2 Acuérdate Salió que en el 2015 Ganaba Chicago ¿No? La serie mundial Exactamente Mira Si es una profecía Pues yo creo que nadie Se la imaginó No bueno Es que sería Para ese cuento de cenizas Ni Nostradamus Se la rifa De esa manera Pero bueno Todos estamos echando porra a Chicago Quiero que sepas que Estamos aquí en el Man Cave Solidarios con tu posición De que los Cubs Queremos que quiten esa maldición Así es Pues muy bien Gracias por acompañarnos Mi Lacayo Muchas gracias Ya estaremos hablando La semana siguiente Si es que Chicago Sigue todavía vivo ¿No? Exacto Gracias por estar con nosotros ¿Eh? No, gracias a ustedes Hasta luego Gracias Pues ahí está Ahí está La serie de la nacional En la americana Si ha estado difícil ¿No? O sea la verdad Creo que los Los Mets han jugado O por lo menos Esta serie Han pichado muy bien Harvey 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 pichó súper bien El primer partido Sí Ayer Sindegard Parecía que no le podían pegar Ponchó a todo mundo El bullpen De los Mets Ha estado jugando Increíblemente bien Este Jory Familia El cerrador Está casi casi El estilo de Mariano Rivera En aquellos años No le pegan Sí Y la verdad Pues mira Yo ahorita que estaba comentando No sé si después También hay veces Que unos Creen que es más fácil Unas series Que otros O sea Según yo En la temporada regular Chicago le ganó Tonto Barrio 7 o 8 juegos Y ganaron todos 7 ceros Sí Entonces pues nunca sabes ¿No? Igual y también entras Con otra posición mental A diferencia de Sabían que Tanto Pittsburgh Como San Luis Habían sido superiores a ellos Entonces pues entras como Con una espinita ¿No? Entonces Muy importante el juego De mañana ¿No? Sí Yo también creo O sea me queda claro Que en la historia Ha pasado de que Equipos se levanten De 0-3 Pero Boston Pero pues como todo ¿No? O sea Y en la americana Pues Kansas City Se ve también En caballo De Hacienda Yo digo No descarto A Toronto Sobre todo Porque iban también Abajo 0-2 Contra Texas En la serie divisional Aquí la diferencia Es que perdieron Los dos en Kansas ¿No? Así es Pero al final Es que levantarte De 0-2 Dos veces seguidas No está imposible Pero No Porque normalmente Como dicen O sea si pierdes Los dos de visita Que pues en este caso A los dos Les pasó Ahora les toca Venir a casa Y defender su territorio ¿No? Oye dime algo De todos los deportes Que tú eres un Conocedor Ampliamente Letrado Dime ¿En cuál deporte Crees tú Que la ventaja De casa Es Pesa más Y en qué deporte Crees tú Que la ventaja De casa Pesa menos O sea Jugar en casa Y jugar Fuera de casa O en todos Es igual Hockey Básquet Todo jugar No Fíjate que Tu opinión Yo creo que En los que más ayuda Es en el béisbol Y en el americano Y en los que son Más neutrales Son este El básquetbol Y el hockey O sea A mí me queda claro Que el público Y este Es lo que más puede Darle energía ¿No? A un equipo Pero Pero en el básquetbol Al final Pues la cancha Es la misma Todos los deportes No 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 Para nada Por eso te digo En el béisbol Tú puedes Como sabes Que vas a jugar 80 juegos En tu casa Puedes O sea Puedes tener Una alineación Que ayude A las dimensiones De tu parque Y si sabes Que tus jugadores Son más lentos O más rápidos Pues puedes arreglar Las condiciones De tu infil Como por ejemplo El pasto Cortar el pasto Más largo La verdad Creo que puedes O sea La verdad Al final Las duelas De básquetbol Son idénticas Idénticas Son puestas Por un tercero Que están supervisadas Tan tan Entonces Me queda claro Que el factor público Ayuda al local Siempre En el deporte Que quieras O sea Pero por ejemplo En el hockey ¿Tú crees Que pese La gente? Ajá Por ejemplo Claro O sea Sí, claro Entonces En ningún deporte Mira, tú has jugado mucho O sea La gente pesa A un nivel Emocional Te da adrenalina Te inyecta energía O sea Ese es donde te ayuda O sea Al final Es muy raro Cuando tienes un equipo Por ejemplo Muy superior Al otro Pues el otro equipo Aunque sea de visitante Pues normalmente Ocho de cada diez Gana O sea Nueve Y la que gana El local Pues normalmente Es por eso O sea Porque tuvo el apoyo De la gente Logró mantenerlo Mantener el juego cerrado O sea Y tuvo algún tipo De energía Que le pudiera ayudar Como tal Y en el americano Porque por ejemplo Yo he visto Que en los últimos años En los últimos cinco años En los playoffs Los visitantes Se han lidiado Súper bien En contra de los locales Entonces Ahí llega un poco También El factor De que si en el americano Pesa ser local Como para poder Darle a tu pueblo Así es Por ejemplo El año pasado Indianapolis De visitante Hasta que no llegó A la final De la conferencia Jugó de visitante Pues si Lo que pasa Es que muchas veces Yo lo veo Como que los equipos Visitantes Toman la postura De que pues Ya que O sea Vamos a dar Todo lo que podamos Vamos a salir Entonces sales Sales más relajado Sales más Tranquilo Como casi casi Diciendo No tengo nada Que perder Si existe el factor De home court En todos los deportes Pues yo estoy seguro Que si tu le preguntas Y el 100% De los jugadores Entrenadores Dueños Y todo Te dirían que si hay un juego Decisivo Lo quiere tener en casa O fuera Todos te dirían que en casa Claro pero Si no O sea no No por eso O sea ¿Ventaja real? Completamente O sea Yo te diría O sea Cuando estás abajo En cualquier tipo De marcadores Coro Lo que sea Y el público Te logra Darte ese Como boost De energía Pues la verdad Solo lo puede Relativamente lograr En casa O sea como que Después Como tu bien dices De repente igual Y sientes No una obligación Pero pues tratas De igual y dar Un poquito más Porque sabes que Todos los 50 60 100 mil espectadores Que están ahí viéndote Pues quieren que Que el equipo de casa Gane Entonces pues normalmente Los gritos Y eso aunque No creas Yo digo que Se ayudan mucho Muy bien Vamos a Vamos a tratar de cambiar Un poquito Antes de entrar al tema Del americano Que siempre discutimos La temporada de básquetbol Del NBA Empieza En exactamente 9 días 10 días 28 de Hoy es 18 En 9 días Empieza La temporada De básquetbol Yo veo una Yo veo una temporada Muy interesante No sé Digo Sobre todo Los temas De lo que fue El verano La agencia libre El draft Vemos una conferencia Del oeste Si el año pasado Estaba cargada Este año La veo yo Imposible O sea Donde es un volado Porque tienes Sobre todo el factor No sé si estás de acuerdo Conmigo El factor más importante Es el regreso De Kevin Durant A Oklahoma Estando sano Ahora si Simple Entonces Dentro de todo La mezcolanza Que hay de probabilidades Tienes Uno Un regreso De Kevin Durant Con un coach nuevo Como Billy Donovan Que seguramente Que yo creo que es un Gran entrenador Claro Motivador Hay que ver Cómo va a transicionar Al juego de la NBA Si Tienes a un equipo De Nuevo Orleans Que todo mundo dice Que es el año De Anthony Davis Donde realmente Se va a ver El potencial Liberado Si Tienes a Memphis Que Memphis siempre está ahí En tanto Marc Gasol Y Zach Si fíjate que yo creo que Memphis Es de los equipos Que pienso que puede dar Un bajoncito este año Así como Oklahoma Creo que puede subir Pero creo que todavía También le va a faltar Un poquito más No O sea como todo Y la historia No te va a mentir O sea Durante muchos años En los ochentas Primero empezaron Los Lakers En P.I. Después Boston Después vino Chicago Después vino Detroit O sea pero todos Tuvieron que pasar Sus dos Tres añitos Segueándose Contra los que eran Campeones Anteriormente Claro Y tienes un Tienes un equipo De 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 Golden State Que regresa prácticamente intacto Y San Antonio Tienes a San Antonio Reforzado Tienes a Tienes a un Houston Reforzadísimo Claro que si quieres hablar De San Antonio Pues aquí la pregunta real De San Antonio Es que también van a poder Coexistir todos ¿No? O sea Es fácil Cuando tienes un entrenador De ese calibre Te prometo que va a buscar La manera No me queda claro Pero una cosa Es buscarla Y otra Es encontrarla ¿No? O sea al final Cuando ves Las adiciones Que se sumaron De jugadores Pues en papel Pues si podrías decir Que es un trabuco De Un Dream Team Que pues Está difícil ganarle Pero después Yo creo que Después ese mismo Ese mismo grupo Solito Como que se Empieza a presionar Ellos solos ¿No? Entonces este Yo la verdad Espero Hablando completo Del otro lado Pero yo si espero Que este año Cleveland juegue mejor Pues teniendo Un Kevin Love sano Exacto Y ya jugaron Un año juntos Entonces Y el entrenador También agarró La onda un poco bien O sea Al final Me preocupa el hecho De que a Lebron Le infiltraron la espalda La semana pasada Eso puede llegar A ser un factor Donde De estar Pues como todo ¿No? Es complicado O sea ahorita Ahorita hablabas De Oklahoma Y que Durante Está sano Pues está sano Ahorita que juega 15 minutos Un día sí Y un día no O sea ese es el problema O sea el problema De la temporada De basquetbol Es que es Muy larga Y muy pesada O sea aunque este año Creo que hicieron Un gran trabajo En el En lo que es el calendario O sea limitaron Muchísimos Los Los tres juegos En cuatro noches Creo que cuatro En cinco A ningún equipo Le tocó más de uno Más que nunca Ahora se ve Yo creo que En el tema del oeste El tema del este Yo creo que vas a ver Otra vez A Cleveland Vas a ver otra vez A Este A Atlanta Que la vas que no En la división Chicago Y Miami Que ahora ya con un sano Chris Bosh Jugando drag Y toda la temporada Completa Yo creo que van a tener Un muy bueno Yo creo que Milwaukee También va a dar Otro pasito O sea Así como los veo Los mismos ocho O sea Creo que es más Pero tema del oeste Yo creo que se va a traducir En un tema de profundidad De banca Donde tú puedas llegar Y decir Este No sé Por ejemplo El caso de Houston Que yo lo sigo Decir Bueno Howard A lo mejor No lo vas a jugar En los back to back La segunda noche ¿A quién tienes de cinco y de cuatro Para poder llegar a esos partidos? Mira Esa es una postura Y la otra postura Es que La verdad Tanto el equipo Como el entrenador Tomar la decisión Ahorita regresando Ahorita regresando a la pregunta Que tú hiciste ¿No? De qué tanto quieres Tener este Este Ventaja de casa Ventaja de casa Si me explico O sea Y los Clippers Que de repente Los Clippers Se reforzaron la banca Josh Smith se fue De Houston Se fue para allá Paul Pierce Se fue para allá Regresaron a DeAndre DeAndre O sea Dallas No va a estar mal Tiene ahora de Ron Williams También Al final Dallas no me gusta Pero Pero está bien Tienen un buen entrenador Pero como dices tú O sea Si igual le agarras Agarras a un Dallas Descansado De dos días Contra un equipo Que viene jugando dos Pues seguro Va a ser un juego difícil Si las probabilidades O sea El oeste va a estar De volado Yo Se van a estar pegando Creo que va a ser Mucha estrategia De 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 bancas De descansos De De estrategias O sea Va a ser una de las mejores Temporadas amigos De verdad No se la vayan a Si A perder Compren su League Pass Este Porque va a haber juegos Seguramente todas las noches Donde los contendientes Del oeste Los 10 12 equipos Y haya buenos juegos Porque como dices 12 equipos Tienen que jugar 80 juegos Casi cualquier noche Vas a tener No sin descartar A Phoenix Que también trae buen equipo Que también estuvo ahí A Utah Que también trae un gran equipo Entonces Yo creo que el oeste Va a estar muy bueno Y bueno Vamos a esperar Que la temporada Se desenvuelva De la misma manera Que la temporada pasada Se desenvolvió Y al final Y bueno No la temporada Tanto la temporada Como los play-offs Fueron bastante buenos Muy buenos Pero bueno Vamos a iniciar un poquito El tema del fútbol americano ¿Viste el colegial? Poco Hay que Tuviste que haber visto El final del juego De Michigan Contra Michigan State Si Que onda A ver Yo entiendo Estaba Estaba viendo el tema De las probabilidades .2% De que Michigan Este Ganara el partido Está muy chistoso eso Que de repente Te ponen en el Como si fuera el ticker Y te empiezan a poner Este En esta probabilidad En este down Con esta distancia La probabilidad De que anote O haga primero Al final Está bien Porque Es digo Todos los Es una tecnología Los fanáticos Cada vez Queremos más información Queremos saber más Y se me hace algo Muy simpático Como las gráficas Van subiendo Con jugada Con jugada Ahora Tu como viste Es netamente La decisión De Patear Fue culpa De De O sea Tú eres el entrenador Pudo haber mandado A lo mejor Otra cosa diferente Es una patada De espejo Y se acaba el tiempo Es que Como lo hubieras jugado Siempre Yo la verdad Lo hubiera jugado Como lo jugó O sea Honestamente Siempre me queda claro Que si no Si no pasa O eso Siempre es Muy fácil Cuestionar Pero en su momento Híjole O sea Tú no creíste Que tuvo que haberse La jugado De una manera Más agresiva El tercer down Para llegar al primero Y se acabó Y hincarse tres veces Acabó Pues ya Regresamos a lo que Siempre hemos dicho Hay gente que juega Siempre a ganar Y juega con cosas Más arriesgadas Pero pues de repente El jugar Muy arriesgado Te puede resultar En que es Completamente Contraproducente La jugada segura La jugada segura Era pateas Estoy de acuerdo contigo Pateo Y se acaba el partido La verdad Honestamente Yo creo que hay más casos Y tú que dices Que al público Le gustan las probabilidades Yo te podría demostrar Que hay muchos O sea O diez de cada Ocho de cada diez juegos Esa era la jugada a hacer Entonces O nueve de cada diez O sea Cuando no pasa Y cuando de repente Empiezas a Bueno A cuestionar No bueno Pero es que ¿Por qué jugaron así? Pues si es muy fácil Porque pues ya Hicieron una gran jugada Los demás Entonces Pues es difícil Yo Yo hubiera jugado Como lo jugaron Fue simplemente Circunstancial Y más que nada Este También pues Tienes que entender Que son Son niños Bueno no niños Pero son chavitos O sea Dieciocho O sea Me queda claro Que la verdad Aunque no quieras La experiencia Siempre ayuda muchísimo Entonces pues Confiar O sea No confiarle Pero tratar de darle Le tratas de dar La solución Igual y más tranquila A un chavo Que sabes que al final Sabe perfectamente De lo que pesa Y lo que vale La posible siguiente jugada Si decidieras hacer Más agresivo Entonces pues Increíble Yo veía a Michigan Como si ganaba el partido Sí Volando Como un claro contendiente Yo creo que le va a ganar Ohio State En la última En el último partido De colegial de la temporada Tú y muchos La verdad No veo como Ohio State Le vaya a ganar Pero pues sigue ganando ¿No? Sigue ganando O sea Entiendo que es un Es un pancito Es un flancito Pero La verdad es que yo Su horario no lo veo Pero no tiene nada que ver Pero tú dime Cuántas veces Hemos cuestionado a Carolina En este programa Y la semana pasada Dijimos que no Ya en Seattle No iba a suceder Y ahí va a ganar Entonces sí Vamos a transicionar Entonces a la NFL Vamos a ser amigos Antes de que empecemos A analizar En la siguiente media Ahora que nos queda De programa Los Premios De las primeras seis semanas Del Berris Los Oscars Del Berris No Vamos a ver Primero te gané No No tienes apuntado nada No te hagas tu papel No te hagas tonto No hay manera Este Primero Para ti ¿Quién ha sido El jugador más valioso De la temporada A seis semanas Por mucho Brady Pero por mucho O sea yo la verdad No pensé Por mucho Brady Tú no No Para mí es Cam Newton Por ejemplo O sea Y te voy a decir Cam Newton sería El El comeback player No Oye A ver Yo había partido Decía a Slayer Uno El hombre no tiene Un receptor Medianamente decente O sea Tu mejor target Es Olsen El Titan Es tu mejor Jonathan Stewart En tu juego De terrestre Ha estado Bien No Hasta ayer Hasta el día de ayer Muy mal Lo tengo en el fantasy Te prometo Lo tengo checarito Una porquería El fantasy No tiene nada que ver No ya sé Pero bueno al final Este cuate Está haciendo unos tiros Donde se está teniendo Mucha confianza Yo entiendo que su división Es de las más debiluchonas Sí Pero no Ahora sí Ahora sí jugó Contra un equipo Que viene El armado Si quieres Yo digo que es Cam Newton La verdad es que Por menor No es No es Este No es una mala selección O sea Me queda claro Que si me hubieras dicho Cuáles son tus tres contendientes Después quién gana Yo creo que si hubiera puesto A Cam ahí A Cam Newton O sea muchos después se van Rogers Y bueno O sea Y podrías decir Que la decepción del Si quieres hablar solo de corebacks La decepción Yo creo que tendría que ser Manning Pero regresaríamos O sea ya quisiera yo Tener una decepción Y ir 6-0 6-0 Entonces Es un poquito A veces te vas con Entonces bueno Tu jugador más valioso Hasta ahorita Es Brady Tu entrenador del año En los primeros 6 partidos Ahí sí podría ponerte A Ron River Ok Yo creo que para mí Es Todd Bowles Creo que Ron River Era bien La verdad me gustó Me ha gustado mucho Arenas de Arizona O sea creo que el juego de ayer El que juega mal es Carson O sea La verdad el entrenador Tanto ofensivo Defensivo Y arena Este Creo que le dieron todo Todo Para poder Para poder ganar Al final fallaron varias Donde entonces dejaron respirar A Pittsburgh Y pues se les fue un poco El asunto Pero Entonces tú Ron River Es tu entrenador del año Para mí Todd Bowles La verdad es que Independientemente De que el partido Que vi ayer De mis pobres Redskins Al final Creo que es un entrenador Muy inteligente Que ha sabido ajustar Muy bien su personal Al sistema Y viceversa Ha ajustado muy bien Entonces yo Siempre ayuda Cuando llegas a un equipo Que tiene talento O sea Aparte del año pasado Que se le criticó mucho A Rex Ryan Pero trae a Fitzpatrick Y la verdad es que Está jugando bastante bien Si pero si quieres Yo te doy a un equipo De Ravens En el 2000 No me acuerdo que Que fue campeón Con un Dilfer Si me explicó Si yo entiendo O sea Me queda claro Que la defensa No es la misma Pero es un poquito A lo que voy O sea Heredó un equipo Bastante bueno Entonces Yo creo que Básicamente la decisión De quitar a A este Rex Ryan Fue un poquito eso O sea Yo creo que Todo el equipo Y la dirección Sentían que tenían Un buen equipo Y les faltaba Otro tipo de líder El defensivo del año El defensivo del año Va Híjole Digo Revis a mi me gusta Por el tema De que lleva Todas las intercepciones Lleva Creo que Con la de ayer Fueron cuatro intercepciones Que lleva La secundaria De los Jets Se ve Con Cromarty De un lado Y el del otro La base O sea Al final Me queda claro Que tienes que Interceptar la bola O sea Yo creo que Ayer la intercepción Que le hicieron Este Más error de cosas Mucho más Pero bueno Al final Es error completamente De lectura O sea El pensó Que era Este Hombre a hombre La cobertura Cuando era una zona Es lo mismo O sea Es como darle La decepción del año Para ti La decepción En cuanto equipo Del año Pues si hoy Filadelfia pierde Yo creo que Filadelfia Más que Baltimore Más que Baltimore Para mí Baltimore Ha sido algo Que no me esperaba Fíjate que yo Baltimore No lo veía fuerte Este año Este Me queda claro Que igual Y no tan abajo Pero yo Si hubiera esperado Que Filadelfia A hoy A esta Hubiera perdido Uno O igual Y ninguno De los juegos Que tenía Dentro de sus Primeros cinco O sea Y la verdad Deceptuando el juego Pasado Contra Santos No le he visto Absolutamente Nada Nada O sea Por eso te digo Depende de hoy O sea Yo creo que Igual es una maquinita Que tenía que Empezar a Andar Pero Hoy veremos Si es cierto Si hoy Si hoy Si hoy da Igual un juego De que De que De que De que Desear Y pierden Y eso Yo lo vería Como la decepción Porque yo creo Que muchos Pensaban Que era Un equipo Que tenía Potencial De Super Bowl Iba a ganar La división O sea Yo creo que Baltimore Yo creo que Baltimore Lo veías Pues calificando De milagro A los play-offs O un 8 O sea 9-7 Un 8-8 Y no calificar O sea No Yo Muchos decían Que Philadelphia Iba a quedar 12-4 13-3 O sea Un equipo Grande ¿No? O sea Otra decepción Que no se puede Hablar de Seal ¿No? O sea Arrancó Como favorito Deberían ir 1-5 Para hacer El Super Bowl Y estoy de acuerdo Contigo O sea Si no es por Un error Garrafal Donde les Regalan un juego Es 1-5 Si Entonces Pues prácticamente Podrías estar Hablando de que O empiezan a ser 5-6 juegos Seguidos de ganar O quedarían Fuera Es que la línea Ofensiva Yo también El partido Ayer Y vamos a Nuestro análisis De esta semana Un poco diferente Yo vi Garrafal La línea O sea La línea Ofensiva De Seattle A 6 partidos No han Encontrado Una cohesión Si no A Russell Wilson Lo traen Dando vueltas Por todos lados Estoy de acuerdo Están tratando De hacer el milagrito Debo de correr Debo de quedármela No han encontrado Ayer un poco Jimmy Graham Se vio ya un poco Ya más Inbloqueado En la ofensiva Pero al final Pero regresas Un poco a más De lo mismo O sea No sé si Estén cambiando Cómo jugar Para darle gusto A Graham Que como venían jugando O sea Antes Antes La ala cerrada De Seattle Ayudaba mucho Al bloqueo Al bloqueo Porque tenías Un marion Lynch Entonces Pues igual Estás cambiando Un poco Y si le cambias La jugada A todos Pues como que no O sea Yo al final Y esto Lo leí el otro día Todo el mundo Dice que el cambio Ha sido Desastroso Para ambos equipos Tanto para Santos Que no ha encontrado El arma Para poder suplirlo Como para Seattle O sea Santos yo creo que Igual y lo hizo Un poquito En función De que está A punto De empezar A renovar Todo Entonces igual Y lo hizo Un poquito Con más Con una intención A futuro Te traes un centro Como Unger Que le quedaron 8 años 8 o 10 años Entonces si puedes Empezar Armar tu línea Ofensiva Con una persona Entonces Pero si yo creo Te digo Mi decepción Filadelfia ¿Ofensivo del año? Es Híjole Es buena pregunta De Bonte Freeman El gran O sea Es una gran sorpresa Como Ronnie Pero esa es más sorpresa ¿No? O sea Por eso A ver ¿Cuál te ha notado Todd Jones A lo loco Bueno Roger siempre Tendría que estar En esa conversación Yo hubiera dicho Brady También igual Y a mí De Bonte Freeman Que bárbaro O sea Le corre a todo mundo Me agarraste de sorpresa En las preguntas No, no Ya sé Por eso Me gusta Pensar un poco más Pero quieres que Conteste aquí Rapid Pero bueno Yo hubiera puesto A Brady También A Brady También Entonces Es el ofensivo Del año Y el más valioso Bueno Vamos a empezar Un poco Con Nuestro análisis Escamoteado De la NFL Del día de ayer Donde Hay dos cosas Que yo Quiero O sea Quisiera yo Platicar contigo La primera Es que Llevo siendo Fan De la NFL Mucho tiempo No De Washington Estaba de buenas A mí Estuvimos el año pasado Tú y yo En el partido Presentes En vivo De Green Bay Contra Dallas De La división Donde Se dice Es toma y de acá Yo te atajo Y vas tú Donde se dice Que El tema De la Atrapada No fue El día de ayer En un partido Completamente Que nosotros Creíamos que iba a ser Y la semana Y la semana pasada También Pero espérame El Detroit Contra Chicago Pase A este Golden Tate Otra vez En medio de una controversia De una atrapada Donde los árbitros Dicen que Si fue una atrapada Y lo hacen Un touchdown Cuando para mi gusto Fue un fútbol Y recuperación De Chicago En touchdown O sea A mí Después de todo Este embrollo Con toda honestidad No me queda claro Que si es una atrapada Y que no Si tú me dices Ahorita Defíneme Que es atrapada Y que no Con toda honestidad Yo hoy no te podría decir Con gusto intento Decírtelo Pero Lo más Lo creo que Lo fundamental De lo que estás Argumentando Es que yo creo que La definición De diccionario O sea Si te vas al reglamento Y lo lees Es completamente Diferente A lo que los ojos Podrían decidir Que es una atrapada O no Entonces Parte importante Del sistema De revisión O sea Del replay Es que Le han quitado Ese ligero tacto Al juego O sea Lo han hecho Muy Muy técnico Y muy Muy apegado A un libro Que pues Hay muchos Es donde Argumentan Que tanto Vale El tener El sistema O sea En los ochentas En los noventas Pues los juegos También eran emotivos Y si el cuate Soltaba la bola Y ya había Una micra De segundo Antes La rodilla había tocado Pues nadie La había visto Era fomble Y entonces Muchos se quejaban Que aprenda a agarrarla Si me explicó O sea Era como más Juego Juego natural Fue una atrapada La de ayer De este Golden Tate Por la regla Exacta Y precisa Así O sea Lo que tú Tú y yo Vimos En Green Bay Y después Lo que la semana Pasada pasó En el de Atlanta Washington Este Fue Exactamente Leer la regla En el libro O sea El jugador Tiene que tener Posición Después de mostrar Una jugada Donde se convierta En un corredor Donde la bola Esté perfectamente Agarrada Y si cae al suelo No puede tener Ni la más mínimo Movimiento La bola Pero imagínate Te la trato de explicar No, no, no A ver La regla de Calvin Johnson De hace tres años Contradice 100% Lo que pasó ayer Porque Calvin Johnson Exactamente tuvo Porque agarró Tuvo posesión Y ese no fue Una atrapada No, porque la de Porque la de Calvin Johnson Tuvo posesión Pero seguía girando O sea Calvin Johnson No Y Golden Tate No Pues sí Pero como O sea Pero si lo calculas En función No te voy a decir Este Nanosegundos Pero casi casi Nanosegundos Pues tiene más tiempo La posición Golden Tate O sea Y yo creo que sé Yo creo Yo creo que se está Convirtiendo en una regla Que al final del año Van a volver a revisarla Algo tienes que hacer Porque no No hay congruencia Yo también No hay congruencia Para mí no hay congruencia Para mí La forma más fácil Es Si el pase Es recibido Y están Los dos pies Adentro Automáticamente Es una atrapada Independientemente De si después Pase lo que pase Yo es que yo así lo haría O sea Normalmente ¿Cómo sabes Si es atrapada O no Cuando vas Hacia una banda? Pues tienen que estar Los dos pies adentro ¿No? Y ya si caes Y la logras medio esconder En la panza Y eso Y la bola medio se mueve Pero el árbitro No la logra ver bien bien La marcan completa ¿Se me explicó? Entonces Yo creo que Tienen que llegar A un punto En donde tienes que cortar De tajo Que ya fue atrapada Y que todo lo que siga Después de eso Ya lo Basura No Sí O sea Basura Ya no sirve Que siga siendo Bola viva ¿Se me explicó? O sea La agarro Piso dos O sea Los dos pies caen A los dos pies Un codo Una rodilla Caen en el campo Automáticamente Se atrapada Lo que pase Después de ahí Si el cuate La suelta Es fomble Entonces Que llegue el defensivo Y la agarre Si el cuate Se da una vuelta Y una marometa Y la avienta Sobre el piso Y se le vuelve a mover La bola Pues se le movió Ya en una actividad Donde se puede Considerar Que es fomble Ahora el purista De la regla Pues te va a decir Que no Porque entonces Le estás dando Demasiada ventaja Otra vez Al ofensivo Entonces O sea Como fan Es Extraordinariamente Pues no te sigue Frustrante Pero si te deja De una Como decir Bueno Yo la vi Varias veces No me quedó Claro Por ahí Busqué el video En youtube De la atrapada De Calvin Johnson Y vi la atrapada De S. Bryant Híjole Y así que digas Tú textualmente Estoy viendo Una diferencia Y sabes Y sabes lo chistoso Que pues bueno La de Calvin Johnson Fue hace cuatro años La de Dez Fue el año pasado Pero este año Ya son como tres O cuatro Igualitas Entonces es un poquito Cada cinco equipos Invictos Si ¿Cómo lo rankeas? Hoy por hoy Nueva Inglaterra Porque yo vi el partido Ayer de Este Green Bay San Diego Wow eh O sea Green Bay Pudo haber perdido Sin problema Pero Pero San Diego Normalmente es un buen Equipo así Es un equipo Que normalmente juega Con poca presión Donde su coreback Si sale Si sale en un buen día Si sale en un buen día Siempre su equipo Está listo Para poder Este Ganar o no Pero mira Yo yo pondría ¿Cómo rankearías A los cinco equipos Invictos? Nueva Inglaterra Uno Cincinnati Dos Green Bay Tres Hasta ayer Obviamente lo hubiera puesto En último Pero ayer creo que Carolina Hubiera dejado a Carolina Y Denver al final Y Denver al final La verdad Este Denver al final Porque veo Aunque va ganando Veo mala Manning O sea Manning lo veo O sea Y de la intercepción Si Si por eso O sea Lo veo flojo O sea Como que ¿Qué tanto es Manning Siendo viejo? Tú que eres un experto Mira no es tanto Que sea viejo O Que no se está encajando En el sistema ofensivo De Kubiak O sea ¿Qué es más factor? ¿Qué pesa más? Yo creo que O sea Si vas a atribuir A que Sus pases Parece que no tienen fuerza Ya no tienen la trayectoria Que siempre tenían O sea Ya sale tarde La bola de su brazo Si eso se lo acreditas A que es vejez Entonces yo te diría Que noventa por ciento Vejez Y diez por ciento El sistema Sí O sea Al final y al cabo Yo creo que no hay Ni una sola persona Que hoy por hoy Te diga que la persona Más inteligente En el campo del juego Es Peatón Manning O sea Si alguien que puede Ajustar es él Yo creo que por eso Van seis cero O sea Porque al final Eso vale muchísimo Y más en un coreback Pero Tristemente yo creo que Cuando se enfrenten A equipos más potentes Y que tengan más fuerza Cuando el frío Empiece a reciar Por aire de diciembre Que es cuando ya Y de repente Va a tener que ir A lugares Cuando hay mucho aire Y esas cosas Donde pues necesitas Que la bola traiga Una cantidad De fuerza importante Si no el aire Se la come Entonces Pues peor aún Si de repente Cuando empiecen Esos juegos Con aire O con mal clima Y el equipo contrario Sepa que Manning No puede aventar Una bola Más de diez yardas Pues olvídate O sea Toda la defensa Va a estar arriba Va a ser prácticamente Imposible Esta semana Le toca un bye No sé que tanto Le pueda servir Honestamente Yo hubiera pensado Que iba a ser al revés Yo hubiera pensado Que íbamos a tener Un muy buen Manning Al principio de la temporada Como lo han pasado Y decayendo Entre el juego Y los golpes Y todo Obviamente es una locura Pensar que puede haber Un cambio de Cobra Que en Denver O es una cosa Un poco más Pues no sé Real O sea tú ¿Cómo ves? La verdad Honestamente me gustaría Primero saber Si Manning En realidad Está bien o no Bien que detecten Lesiones Físicamente O sea Igual Están tratando De esconder No esconder Pero no mencionar Algo que igual No quieren mencionar O sea Todo el mundo sabe No tiene sensibilidad Pero eso Pero eso Todo el mundo lo sabe Pero pues igual Y no saben Que esa sensibilidad Viene porque igual Tiene un nervio No sé O sea estoy Especulando 100% Entonces Si vamos a analizar Eso Entonces pues obviamente Yo no veo como pueda mejorar Al punto en el que Si eso pasa Y va a empeorar Pues ¿Qué quieres que te diga? O sea Yo creo que no lo van a cambiar Yo creo que Es una temporada de Manning De cualquier forma Están solventando el 6-0 Prácticamente gracias a su defensa Impresionante Pero pues otra hora Empiezan a caer la defensa O sea De Marcus Warrior Se lastimó Sean Ray se lastimó ayer Entonces pues ahora Así como le pegó Ahorita Dallas Pues ahora le está pegando A Denver A Denver Entonces si ahora Van a tener que empezar A meter muchos puntos Pues o Manning Tiene algún cambio radical En estos siguientes 15 días Que le tocan descansar O no veo Entonces Si esos son mis 5 Así en ese orden Seguimos tus 5 Yo creo que yo Estoy de acuerdo contigo en eso Viendo también Uno de los últimos partidos Que no hemos analizado Antes de entrar con la semana Que entra rapidísimo ¿Cómo viste La extraordinaria Jugada De Truco Que se aventó Indianapolis El día de ayer Para regalarle el partido A Te juro No sabía Cual me ibas a hablar O sea a ver Porque mira Fíjate Truco No no Pero a ver Yo creo que los únicos dos Es más Yo creo que el único Yo creo que el único Que pensó que se iba a centrar la bola Fue el centro O sea porque la bola Se ve claramente Que cuando se la dan Al Lo que quieras Porque no era coreback Pero el corredor Fullback Lo que fuera No me acuerdo que Hasta él se sorprendió Pues casi casi 5 Según hoy en la mañana Estaba diciendo que no Que ellos estaban esperando Agarrarnos a Inglaterra Con 12 hombres En la El objetivo era que tuvieran 12 hombres En la En la En la cancha Y por lo tanto Una Un penalti de 5 Yara Y tener primero El objetivo Pero viste Que la formación Era ilegal Claro Porque no tenías O sea Aunque por milagro Igual hubieran centrado La bola Y este pequeño Muchacho Hubiera logrado Algo maravilloso No hubiera contado Entonces Y al final Yo vi a Indianapolis Muy bien Berrizal Al final Iban ganando 21-20 A la mitad Locke se veía Un poco más Ya En forma El juego terrestre De Gore Hizo estrados Entonces Yo no le vi Uno Uno Fíjate No vi necesidad Hacer esa patada corta Contísima O sea Al final Traes el juego Bajo control Pues no bajo control Manning Brady viene de regreso Pero estoy completamente De acuerdo Para que lo haces Tu defensa jugando bien Cuantas veces Hemos discutido En este programa Que a veces Los coordinadores ofensivos Tratan de ser Un poquito más Este Creativos De lo que deben de ser En vez de confiar En su equipo O sea Parte del éxito Del año pasado De Dallas Fue que Sabías perfectamente Lo que iban a hacer Y le vamos a dar la bola A De Marco Y le vamos a pasar A De S Y Párenme si pueden Y ya Y no cambiábamos Si me explicó Entonces Muy diferente O sea Como que yo Yo creo que trataron De sacar una jugada Sorpresa Pues por hacerse graciosos Porque Esa jugada Era como para Que la hiciera Belichick Entonces dijeron Le diste Le diste Una cancha corta A Brady Te mete Se va a dos Le diste el juego Se lo regalaste Porque básicamente Eliminas El resto del juego Tu posibilidad De correr la pelota Claro Entonces Al final Cumbra y ganas Por la línea Pero Entonces Si por eso Pero es Es tontísimo O sea la verdad Yo tampoco lo entiendo O sea hay pateas Dejas que tú O sea entiendo que Igual Fue un three and out Y que querían Que en la defensa No estuviera No pasas la bola Delay of game Y pateas Cinco yardas Atrás Y saca Oye Nos agarramos No pasó nada Cinco yardas Y pateas Todo el mundo Es lo que pensó Porque si viste Como el entrenador Al fin Cuando regresó El que el centro El entrenador Bueno Se lo quería tragar O sea Y se leía claramente En los labios Lo que se le leía Al entrenador Era que decía Que por qué Centró la bola O sea se veía Le decía O sea No íbamos a sentar El cuate la sentado La agarró Me queda claro O sea Fue desde Si me preguntas a mí Si su postura era Es que nuestra defensa Está agotada Entonces juégatela en cuarta Pero juégatela bien O sea Mete a tu equipo Haz una jugada bien Con la ofensiva completa Con lock Con todo Y pues bueno Si la haces bien Si no también Pero bueno Ahí sí podría decir Bueno ok Fui agresivo Porque sentía que mi defensa Estaba completamente cansada Y no íbamos a poder parar a Manny Se me hizo un gran Un gran plan de juego Por parte de Pagano Todo el partido La El marcador a la mitad Lo comprobaba Hasta que empezó A Desvariar De una manera Que yo no he visto Y al final Sacas Al final A tu equipo En general También lo sacas De onda O sea Es tipo de jugadas Como la patada Es el típico A tu equipo O sea Más que desvalenciar A lo contrario Desvalenciar a tus propios Es el típico Que cuando En el fútbol O en el hockey Eso de repente Tu portero deja Meter un gol Que dices No bueno O sea Que desanima a cualquiera Entonces Al final Brady gana No habla con la prensa Trae una nueva Trae una nueva Ley del hielo Con toda la prensa Está bien Son de las cosas Que hacen Que odiar más a aquellos Pues si Pero siguen ganando Y siguen ganando No hemos conocido A nadie Que todavía Que los pare Yo creo que tienen Un gran chance De irse invictos No veo su horario A lo mejor Alguien en interdivisión Puede que los jets La semana que entra Puede que ¿Dónde juegan? ¿En Nueva York? En Nueva York Juegan en Nueva York Entonces Este Bueno Hay que ver A ver que Que sigue Pero bueno El partido de hoy Lunes en la noche ¿Cómo está la línea Mi estimado Berris? De hoy en la noche De hoy en la noche Filadelfia y gigantes Filadelfia 3 y medio 51 Filadelfia 3 y medio 51 Venga Filadelfia Venga Filadelfia Todos estamos con Filadelfia Así es Un empate Mejor Pero ¿Filadelfia bajas? ¿Te late? Pues es que Si estás esperando Que gane Filadelfia Haciendo mucho frío Mucho viento O sea Lo que te digo Es que pues tendrías Que esperar Que metan puntos O sea No Yo no veo También a la defensiva Tú que si gana Filadelfia Tiene que ser en altas Pues es que si gana Filadelfia O sea Yo creo que La parte fuerte De gigantes Es su ataque aéreo Tanto con Beckham Con O'Donnell Con este ¿Quién fue el receptor? El otro Pero bueno Y pues Filadelfia También O sea La idea de sacar 80 jugadas Es para meter puntos Puntos Y pase lo que pase Juegos relevantes De la semana Que entra Para poder apostar Este Pues mira Obviamente el de Patriotas contra Jets No es en Nueva York Es en Patriotas Este Y está por 10 puntos Esas líneas A mí nunca me gustan Me gustan los Jets O sea Cuando líneas De doble dígito Me gusta siempre El tomo de los puntos Si yo también Creo que deben ser Los Jets Después pues otro Que tenemos que discutir Porque si no No Tus Tus Redskins Contra Contra Tampa Bay Tengo una cosa No los voy a discutir A ver Pero por qué No jugaron tan mal No No Tú generas falsas No 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 Te voy a decir una cosa ¿Cómo iban en medio tiempo? 13-10 3 ¿Cómo iban en medio tiempo? 13-10 Ahí está Llevan 49 a 3 Han sido Los últimos cuartos Dos A mí lo que no Estoy de acuerdo ¿Cómo me dijiste que iba a quedar tu equipo Al principio del año? Último de la tabla Ahí va ¿Tú es por qué te desanimas? Pues porque Al revés Yo vería lo positivo No hay nada positivo Tienes una entrenada A ver Espérame Perdón Tu línea ofensiva bastante bien Tu línea defensiva bastante bien No hombre Le están pegando la tonta Te voy a decir Entonces sí que es lo que no me gusta Y antes de decir No me gusta que Kirk Cousins Yo entiendo que Jay Gruden Es su Lo eligió como su Como su coreback Lo respaldó Todo lo que tú gustes y mandes Pero La vara con la cual Está haciendo medida Cousins No cuadra con la que midió a Griffin Porque por ejemplo Yo creo que la vara cambió ¿Cuál es la O sea Yo creo que Este año El año pasado Hubiera entrado Griffin ¿Qué? Ayer Claro Ya hubiera entrado Desde el partido pasado Yo creo que la vara es diferente O sea yo creo que Yo creo que lo que no quiere Es generar una inestabilidad Que nadie sepa Ni quién va a jugar Ni cuándo Ni cómo Ni dónde O sea yo lo que creo Es que Me voy a ir 2-14 Con Cousins Aunque tire Tres intercepciones por partido Y si se va a 2-14 Pero ves una mejoría en el juego De tus jugadores Como yo que soy Anti Washington Pero veo el juego Igual no tan apasional Como tú en este caso Este Yo veo que el equipo Ha mejorado Mucho O sea yo sí Yo sí le vería Yo sí le veo futuro O sea De repente veo otros equipos Que según yo Este año van a dar el brinco Como son Jaguares Y esos Y ahí empiezas ya a dudar Está igual A ver Se están doblando No hay un Se están cansando Pero eso también le pasó a todos Les falta gente Sí pues dales chance Espérate Es el primer año del nuevo régimen Segundo No El gerente general Es el primer Es el primero El gerente general no me preocupa Ese va a drastear Y ese va a traer a la gente correcta Por eso Pero entonces Bucaneros Redskins Redskins ¿Cómo estás? Tres y medio Bucaneros Es la primera No 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 Ayer estaba yo Ayer estaba muy enojado Yo esta vez voy a tomar Redskins Y fácil Aparte De manera Este Dallas Gigantes Obviamente no hay línea Gigantes juega hoy Y Dallas pues tiene Es en Es en gigantes ¿No? Yo digo que es Es en Deberían ser gigantes por 7 Yo creo que la línea debe estar No sé si va a ser 7 Pero porque son divisionales Yo creo que va a ser como 3 y medio 4 Si es que juega Matt Cassel No va a regresar Desbrandt ya esta entrenando Si pero hoy en la mañana Que no va a jugar contra gigantes todavía Le van a dar mas chance todavía Por eso no importa Osea yo lo que si te puedo decir Es que Dallas creo que tiene que enfrentar este juego Como si fuera de playoff Si estoy de acuerdo Osea yo creo que si le gana a gigantes Puede perder los siguientes 2 Y la temporada no se ha ido Pero si pierde Yo ya la veo muy complicada Si pierde Depende que pase hoy también Si hoy gana gigantes Y vuelve a ganar el que sigue Se empieza a complicar Porque aparte ahora Dallas tiene que alcanzar Y superar por récords Y eso Osea la gran fortuna De que Dallas ganó el primero Si logra ganar la semana Entonces tendría 2 Entonces el empatar Hace que Dallas brinque Entonces yo creo que Dallas El juego para Dallas es crucial Si yo creo que es como de playoff Que bueno que tuvieran una semana de bye Para preparar a Kassel Yo creo que se genera una mejor Es la mejor opción para ganar Widen lo vimos la semana pasada No vas a ganar un juego con Widen Jugando al check down De al check down De manera Yo pensé que iba a poder ser Entonces semana es un gran rif Al final es bueno Me lo voy a rifar con lo que tengo Y si he de ganar Prefiero ganar con Kassel Porque con Widen me enseñó Que no puedo ganar Yo no había leído nada de Desbrandt Y no voy a decir Yo leí en la mañana que no lo iban a Puede cambiar Hasta que no lo lea Pero bueno Pero no está bien Me queda claro que es como Es como la línea justa ¿No? Donde a veces también tienes que ser Un poquito prudente Sabiendo que falta Muchísima temporada O sea no lo vas a poder meter Esas lesiones de pie Son como si fuera física nuclear O sea a veces no sabes exactamente Cuál es el hueso ¿Qué otro partido tenemos? Interesante está bueno El de Filadelfia contra Panteras En Carolina Interesante dependiendo otra vez De lo que pase hoy ¿No? Si Filadelfia juega igual de mal No no Y también creo que es otro juego Donde puedes este Ver la capacidad de Carolina ¿No? O sea aunque si al principio Nos quejábamos de que le ganó A Chicaragua Y le ganó a Tampa Paréntesis de Carolina Otra defensa Con Luke Cuchilli adentro Que sin él Otra Que brutos Y la verdad Si no hubieran corrido Día y noche ¿Estás de acuerdo Sin Hardy Impresionante Sería también Pero otra cosa Es el general Es como el Sean Lee De allá ¿No? Tiene todo La verdad lo veo muy bien Este Último partido Último partido Que valga la pena Este Un duelo de titanes ¿No? Seattle Contra los 49 Que parece que están Duelo de titanes 2-5 Contra 2-5 Por eso Por eso es la Está cañón Siempre son interesantes Está en rivalidad El que pierda Es el jueves ¿No? El que pierda Está fuera de los play-offs Ya están los dos Yo creo que los dos Mira Te digo una cosa Yo creo que los play-offs Ya están definidos Ah De verdad Mira Yo creo que va a ganar La división de Inglaterra Su división Ok Cincinnati gana la de ellos Denver gana la de ellos Ok Y Indianapolis gana la de ellos Ok Ya tienes Y el otro lado Yo creo que en el lado de Gigantes Va a ganar la de Ok La de La nacional Creo que gana Este Green Bay Green Bay gana la de ellos Va a ganar Atlanta o Carolina Carolina Uno va a estar en el wild card Y el otro va a ganar Ah Y en el lado De la otra Arizona Ok Te faltan 4 plus 4 Te faltan 3 wild cards Por eso Pero ya estamos a la semana 6 Y yo te puedo apostar Y garantizar que te van a hacer los play-offs Me gustaría apostarte Voy a diseñar una apuesta Un poco más creativa Para la semana siguiente La semana que entra te voy a decir Pues muy bien amigos Muchas gracias por acompañarnos En el Man Cave Esperamos que haya sido De su agrado El programa del día de hoy Gracias Berris Gracias Isam Eh Hasta luego Gracias Radio TV punto MX Presento